Rosa María Bianchi Rosa María Bianchi Sale en defensa de su sobrina Marina de Tavira Luego de que fuera criticada en redes sociales Por la relación que empezó a tener con Diego Luna Cuando esta aparentemente estaba comprometida Con el actor Rafael Sánchez Navarro De repente pasa que cuando Por ejemplo cuando se ha conocido el romance de Marina También fue atacada No, porque esta relación que tenía Mira, ¿qué opinó? La polla, ¿no? De que de repente la quieran tachar como la cuernura No, yo no sé ni lo que dijeron Mira, perdóname, pero también Yo entiendo que a veces tienen que llenar espacios Y dicen un montón de cosas Yo la conozco ¿No? No, Marina es una mujer hecha y derecha Es una mujer muy sensata Es una mujer que está talentosa Y que además es muy inteligente Y que es muy seria Y que tiene un hijo, tiene una familia O sea, todo lo demás Que digan lo que quieran Justifica que la exnominada al Oscar Con los medios de comunicación Ha sido muy reservada con el tema del romance Que vive con el cineasta mexicano Pero que digan lo que quieran O sea, depende de uno Yo entiendo, Marina Que se calla la boca igual que yo me callo Como de mí Nunca se ha hecho escándalo Porque yo también De mi vida privada es privada ¿Tiene derecho a amarnos, señora Marina? Al final del día Tiene derecho ella de amar Todos tenemos derecho, ¿no? Todos tenemos derecho Yo les agradezco Pero viene ¿No puede hablar con el señor Rafael Sánchez? ¿Yo? No, no somos grandes amigos Somos amigos Pero a través de Marina Que es un hombre agresivo ¿Será cierto? Maravilloso Gracias Rafael, un hombre maravilloso Diego, pues imagínate Diego y mis hijos También son compañeritos Desde chiquitos ¿Te acuerdan cuando se hicieron El abuelo y yo? Y todo eso O sea, nos conocen O sea, toda esa pandilla Estaban dando vueltas En los escenarios Y arriba y abajo Mientras los papás Estábamos actuando O sea, imagínate la historia Dejó en claro que Diego Siempre ha sido un hombre Muy amado en su familia Diego, pues imagínate Diego y mis hijos También son compañeritos Desde chiquitos ¿Te acuerdas Cuando se hicieron El abuelo y yo Y todo eso? O sea, nos conocen O sea, toda esa pandilla Estaban dando vueltas En los escenarios Y arriba y abajo Mientras los papás Estábamos actuando O sea, imagínate la historia Con imágenes de Rafael Ruiz Para Venga la Alegría Te informó Gabriel Cuevas Si ameritara ponerme de pie Me pondría de pie Porque eran preguntas Súper difíciles Ella que nunca habla De algo así La verdad es que se lo merece Porque es una gran mujer Además Sí, yo sí me pongo Ahí está De pie nos ponemos Una dama Qué bonita defensa hizo De su sobrina Marina Lo que es una mujer Inteligente y con educación Las dos cosas Inteligencia y educación Que yo les comentaba Que hace muchos años Tal vez no se acuerden Pero ella vivió Un triángulo amoroso Similar con Julieta Egurola Porque en una transición De un matrimonio a otro Transición la palabra de hoy Ellas eran muy amigas Julieta y Rosa María En esa transición Como dice Eric Rubin Julieta se queda Con el maestro de Tavira Tienen hijos Y hoy ella mira Cómo reacciona O sea, no es una mujer Que se quede en el pasado Viviendo cosas de dolor Hay que superar Hay que superar la vida Qué duro, ¿no? Qué flora A eso viene uno A eso viene uno A vivir A tener este tipo De experiencias Y a pasar la página Pero tú vives otras cosas Y tú las superas De otra forma A ella le tocó Eso, y está bravísimo Lo superó, sí Pero sí, no, qué bravo Querida familia De Venga la Alegría Antes de que sigan Viendo más videos Tenemos un mensaje Muy importante ¿Ya se suscribieron A nuestro canal de YouTube? Es súper fácil Solo piquenle aquí Abajo en el botón ¿Eh? Así no se perdan los programas Los juegos Los debates Reportajes La cocina de Mariano Y mucho más Así que ya lo saben Súmense a nuestra gran comunidad De más de 2 millones De suscriptores Y recuerden Que juntos hacemos que ¡Venga la alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!